Electron es el primer coche de Audi exclusivamente eléctrico pero no sólo es eso lo que llama la atención de su chasis es una obra de arte la que la plataforma electrónica tiene un papel fundamental es el primer coche del mundo en el que sistemas como la tracción total el control electrónico de par la suspensión neumática o la amortiguación adaptativa están controladas por un mismo sistema todo destinado a ser capaces de llevar las leyes de la física al límite ¡Gracias!